La decimocuarta edición de la muestra de cortometraje San Rafael en Corto, que se va a celebrar del 3 al 9 de noviembre en el Teatro Municipal Víctor Jara, bajo el título Cine y Mujer, ha recibido para proyectar en esta nueva entrega 455 obras cinematográficas de diferentes géneros y procedentes de Canarias, península y también del ámbito internacional. Tras la resección de los trabajos, algunos de ellos llegados de lugares como Siria, Afganistán e India, se llevará a cabo una selección de los mejores de ellos. El cartel de esta edición está inspirado en Alice Guy, reconocida como la primera mujer realizadora de una película y que sentó la base del cine de ficción, y que este año se cumplen 50 años de su muerte. La posizquierda Open Whiter, puntuable para las pruebas de travesía sanados en aguas abiertas que se celebran en Canarias, va a celebrar este sábado en la zona de la costa del municipio su primera edición con más de 200 nadadores y nadadoras inscritos. El concierto del grupo de Papa San de Mojo pondrá el broche a la jornada lúdico-deportiva. El punto de encuentro para las personas que participan en esta prueba será el Barranquillo, en la zona de baño, donde una guagua los trasladará hasta Bahía de Formas. La posizquierda Open Whiter, que dará comienzo a partir de las 5 de la tarde, constará de dos distancias, de 3.500 metros. La primera tendrá la salida en Bahía de Formas y la llegada en el Barranquillo de posizquierdo. La segunda, de 500 metros, tendrá su recorrido en el interior de la Bahía de posizquierdo, frente a la playa del Barranquillo, y está destinada a menores de edad federados.